William Rodríguez, uno de los hijos de los jefes del cartel de Cali, acusó a Netflix de manchar su reputación con el personaje que lo interpreta en la serie Narcos. Niega haber sido un sicario y afirma que esta serie podría afectar incluso su permanencia en Estados Unidos. Es el hijo del cartel de Cali, así se define William Rodríguez Abadía, incluso en un libro que escribió. Hoy es un pequeño empresario de la ciudad de Miami quien consiguió su libertad en 2010 tras pasar cinco años en una cárcel estadounidense y negociar con la justicia. Yo no niego ni he ocultado los delitos que cometí porque me entregué voluntariamente a la justicia, acepté mis cargos, colaboré con la justicia y pagué por mis delitos. Dice que aunque no fue un angelito, el papel que interpretan de él en una serie de Netflix mancha su reputación. El tipo lo único que hace durante toda la serie es cometer homicidios y pues realmente yo nunca fui el sicario de mi padre. Mi padre a mí nunca me regaló un arma, mi padre me regaló becas para que estudiara. No tienen diez segundos para salir de aquí. Diez, nueve. El daño moral a mi familia, a mis hijas más que todo, que es lo que me preocupa, por eso he querido salir a aclarar este personaje. Incluso cree que le podría afectar su situación migratoria. Rodríguez asegura que ser parte del cartel de Cali no le dejó sino desgracias y que ahora tiene una vida normal porque la de antes era irreal. Y me preocupa qué efecto puede causar de pronto en la persona que va a firmar mis papeles en caso de que vea este personaje. Sería muy complicado para mí que los Estados Unidos no me dejen quedar aquí. Estamos hablando de nueve años donde no pude ver crecer a mis hijas, no pude estar con una mujer que me esperó por nueve años. Profesionalmente, en mi mejor momento, productivo. Aunque considera demandar, asegura que sería más el desgaste económico contra un gigante y que lo único que busca es una rectificación. Además, se mostró preocupado por el mensaje erróneo que se está dando a las nuevas generaciones con la exposición de este tipo de producciones. Me preocupa, me preocupa porque es una idealización del delito y es muy grave cuando esto sucede en una sociedad. La última vez que William Rodríguez vio a su padre fue hace cuatro años. Él hoy reconoce que la relación es nula tanto con su papá como con su tío, dos de los grandes capos de la droga en los años 80 y 90 en Colombia. Precisamente, ellos hoy cumplen una condena a 30 años de prisión en una cárcel de Carolina del Sur. Desde Miami, en Estados Unidos, Judy Mora, Noticias Caracol.